¿Un peloteo con? Isabel Dávila. ¿Tu ídolo en el fútbol? Marcelo Sala. ¿Un técnico que ha marcado tu carrera? Fernando Vergara y Ronald Fuentes. ¿Compañero más talentoso con el que has jugado en tu carrera? Es un pucha. ¿Cómo ha sido representar a Palestino ahí en Copa Internacional? Un gran desafío, sabemos lo que defendemos. ¿Cómo defines tu paso por Iquique y Unión Española? Bien, en Iquique jugué más de 230 partidos y en Unión jugué 100 o 99. ¿Deportes Iquique o Unión Española? Deportes Iquique. ¿Cómo fue tu estadía en Temuco? Fueron 5 meses que la pasé muy bien. ¿Tu momento más amargo en el fútbol? El descenso del 2009 con Iquique. ¿Equipo en el que nunca jugarías? Arica. ¿Equipo en el que te gustaría jugar? En River. ¿El mejor estadio en Chile? El de Iquique. ¿Un momento inolvidable en tu carrera? Salir campeón con Iquique. ¿Hincha de un equipo? De Iquique. ¿Serías entrenador? No. ¿Si no hubiese sido futbolista, qué hubiese sido? Tenista. ¿Qué hubo un momento que tuve que decidir? Decidiera tenista. ¿Tu tenista entonces preferido? Fernando González. Soy Misel Dávila y desafío al Benja Roja al peloteo con el Mati.